Quisiera decirte tantas cosas de una sola vez Pero no puedo, nos falta tiempo Estoy seguro que este sentimiento que llevó por dentro Te amo, Demetrio Jamais pensé en sentir eso Mi corazón, mi alma y mi cuerpo pertenecen completamente a ti Você es el amor de mi vida Te amo, te amo Eres la persona que estaba esperando Mi luz, mi fantasía Gracias por llenar mi alma de paz y de armonía Gracias por ser como eres Por dejarme ser quien soy El Medina no es el escorpión No, no vayas presumiéndonos No, no vayas presumiéndonos